Ojalá, ojalá, que cuando quiera levanta la cabeza pa' na' mío no sea tarde y no nada de balde, ojalá, ojalá, que no te quieran sacar los ojos de espalda y te vean caras de cobarde y la galleta que arde. Ojalá, 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 ojalá. La telinco eso no hace un juego, así que no ponga huevo porque te aseguro que no lo podrás poder de nuevo. Con careta yo te llevo a ser desamizoso y me traiciono de palda pa' sentirse poderoso, el sistema, el envidioso. Nunca progresa, que te saques además porque la envidia pesa. Ojalá y no te traicione una gente querida, porque es más difícil que esa necesidad. Una bala perdida mata a un inocente, la vida no vale corazones de indolentos en mi frente, que tu bendición no me abandone a los menores, disparan sin sentimientos ni temores. Los pines de tambores poniendo baila merengue, baja la velocidad pa' que tú llegue a diciembre. La calle está picante, cualquiera te vende, te matan por traicionero y tú quieres que te vengue. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 que cuando quiera levanta la cabeza, pana mío, no sea tarde, y no naca de balde, ojalá, 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 que no te quieran saca los ojos de espalda y te vean cara de cobarde, y la calle está que arde, ojalá, 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 ojalá. Piguá, el productor de oro, el único productor que se puede empeñar. Yo me siento un poco triste, porque estos muchachos en la calle, nada más robando, sacando carteras y todo eso, y a veces ponen hasta droga. Le digo, lo aconsejo, lo amo también, pero imagínense, no es fácil, y eso yo lo sufro, porque yo tengo mis hijos, tengo una familia, y me da mucha tristeza verlo como yo estoy.